Dicen que me andan buscando y aquí estoy Es muy difícil que me hallen el rastro Soy precavido y conozco bien mi zona del Guaviare al Ecuador En las fronteras no me agobian Aquí me encuentro con mi gente bien armado Y muy dispuestos por si quieren desafiarnos Esos señores allá en Caño y la Ceiba, la Tigra, Nueva Colombia Y también en Cachicamo Me buscan pleito porque pienso diferente Y porque tengo mi propio negocio Mis objetivos cuidar bien a mi familia Buscaré todos los días bienestar para mi gente Yo voy de frente sin temor a lo que venga Por las montañas de Colombia es mi pelea Sigo la lucha de pueblos abandonados De los que son olvidados y que hoy están en miseria Sigo la lucha de pueblos abandonados De los que son olvidados Y que hoy están en miseria Y así suena mi banda Willington Daza Sigo de frente en la lucha y aquí estoy No ha sido fácil ganarme esta zona Aunque la gente me diga guerrillero Y que no están de acuerdo con lo que estoy haciendo Cuando era niño muchos me humillaron Por eso quise un día coger las armas Y defender a mi gente que ha sufrido Yo aquí sigo pa' delante y no pienso arrodillarme Me buscan pleito porque pienso diferente Y porque tengo mi propio negocio Mis objetivos cuidar bien a mi familia Buscaré todos los días bienestar para mi gente Yo voy de frente sin temor a lo que venga Por las montañas de Colombia es mi pelea Sigo la lucha de pueblos abandonados De los que son olvidados Y que hoy están en miseria Sigo la lucha de pueblos abandonados De los que son olvidados Y que hoy están en miseria